¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles en este fin de año. Un abrazo virtual a todos ustedes del Pastor Quillono, desde luego para hablar del poder de la oración. Antes que todo, queremos agradecer a Dios por el equipo que trabaja en este programa, por cada uno de los camarógrafos, por Mónica Vera, que está traduciendo al lenguaje sordomudo. Te damos gracias también por las guerreras de la oración coordinadas por Fanny Niño de Guzmán. También damos gracias a Dios por la coordinación de Tennyson Shiray y también por el ingeniero David Cárdenas. Gracias a Dios damos porque todos juntos colaboramos para que ustedes puedan ser ministrados en cualquier situación que te hayas. Gracias por sintonizar este programa y esperamos que durante este nuevo año también siga siendo una bendición para cada uno de ustedes. El propósito es que formemos redes de personas que oren los unos por los otros y oremos por el mundo y por las situaciones que se viven de tal manera que formemos una red de luz que circunde el mundo con las oraciones para que se cumpla Apocalipsis 18, 1 y 2. Y esta noche entrevistaremos precisamente una joven pareja de personas que oran fervientemente y que admiran por su fe, de la cual podemos aprender para aprender a vivir por medio de la fe en Jesucristo, en el Dios de infinita misericordia y de un poder tan grande que es realmente el poder del Omnipotente. Ese Dios al cual tú y yo adoramos, ese Dios debe ser exaltado en cada uno de nuestros programas y en cada familia y en tu vida también. Iniciamos con un momento de paz. Bienvenidos todos. ¡Gracias! ¿Cuál es el sentimiento que embarga tu vida al iniciar este 2022? ¿Son acaso sentimientos de culpa? ¿Sentimientos de minusvalía emocional? ¿Tu identidad confusa? ¿Quizás tienes graves crisis financieras? ¿Una expectativa que comienza con una noticia médica de una enfermedad terminal? Cualquiera que sea tu situación, hoy vamos a platicar de algo que elevará tu alma con esperanza y fe en el Dios de lo imposible. Y para ello hemos invitado a Abiel y a Amalia. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos algo de ustedes. Gracias, pastor. Gracias por la invitación. Bueno, voy a comenzar yo. En mi vida tuve la oportunidad, Dios me dio la bendición de nacer en un hogar adventista. ¿Los dos nacieron en un hogar adventista también? Sí. En mi caso, yo nací en una familia ministerial. Mi papá es pastor. Entonces, como hijo de pastor, siempre vi o viví en un ambiente de servicio. De por sí mi nombre tiene algo que ver con eso. Mi nombre significa siervo de Dios. Y Abdiel, sí, siervo de Dios. Y para mí, cuando era pequeño, me echaba mucha broma. Porque algunos, en Venezuela es muy complicado el nombre, Abdiel, conseguirlo. Y mucho más decirlo, ¿no? Y mi papá y mi mamá me enseñaron el poder del significado de mi nombre. Siervo de Dios. Era para que yo no me sintiera mal porque nadie lo sabía pronunciar realmente, ¿no? Pero valió la pena, valió la pena porque crecí con ese pensamiento de servir a Dios. Amén. Y el ejemplo que mis padres me dieron fue de servicio. De hecho, mi papá ya está en jubilación de todo su tiempo de trabajo. Y tuve en mi mente siempre el deseo de trabajar en algo que pudiera servir a Dios. Y comencé a estudiar una ingeniería, ingeniería en telecomunicaciones, en el cual en Venezuela yo decía, yo con esta carrera voy a servir a Dios porque sé que el área de las telecomunicaciones, la iglesia la necesita. Hace muchos años. Pues me inscribí, me inscribí en una universidad, en una universidad no adventista. Pública. Una universidad privada. Privada. Pero no era adventista. Y comenzó mi carrera universitaria, comencé a desarrollarme a lo largo de los semestres. Todo iba muy bien, veía mis semestres, los pasaba, todo chévere. Y llegó un momento en el que me encontré con una realidad a la que yo sabía que me iba a encontrar en algún momento y era tener que ver clases los sábados. Que en una universidad no adventista, no adventista es muy común. Quizás en algún adventista no haya ese problema. Pero en esa universidad me tocó. Y comencé a orar. Recuerdo que la primera vez fue una materia que era educación física, ejercicios. Y ahí vamos a hacer una especie de unos bailes, unas cosas allí. Un día especial que no era una clase en sábado, regularmente, sino que era un día especial que se iba a hacer en sábado. Y comencé, desde ese momento comencé a practicar la oración ya no, digamos, fuera del problema, sino dentro del problema. O sea, perdón, entonces tú acostumbraste, aprendiste a orar en el seno de tu hogar. Sí. Pero las oraciones que tú hiciste cuando te enfrentabas a esta experiencia que confrontaba tu identidad espiritual, religiosa, fueron diferentes. Sí, completamente. ¿Qué llegó a ser la oración entonces para ti? La mejor herramienta que pude tener. Amén. De hecho, la mejor herramienta que pude tener. Y la más poderosa. Y la más poderosa, sí. Fui desarrollándome a lo largo de mi carrera y ese fue el inicio, ¿no? Los primeros semestres tuve ese detalle. Pero luego pasaron como cinco o seis semestres en el que no tuve ningún problema. Allá son las carreras de diez semestres. Y yo gran parte de la carrera estuve sin problema. Tuve la oportunidad de ver una materia electrónica con la profesora que era directora de Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones. Fue su última vez en dar clases y yo la conocí allí. Y tuve la oportunidad de hacer una bonita amistad. No sabía lo que venía más adelante. Dios sí sabía y qué bueno que Dios tiene planes para nosotros siempre. Y nos abre el camino incluso antes de que nosotros se lo pidamos. Y eso pasó conmigo allí. La conocí, la profesora Rosalba se llamaba, se llamaba. Y los siguientes semestres ya eran materias más especializadas en donde los profesores no son tan fáciles de conseguir. Y pues algunos trabajan entre semanas y dan clases los sábados. Me tocó una materia en sábado. Algunos compañeros que iban más adelante, otros que iban más atrás, mencionaban que era un poco complejo cambiar esa materia del sábado. Porque ellos querían salir a fiestas, a ir a la playa y hablaban con la profesora Rosalba. Y ella decía que no se podía cambiar porque no había quien la diera. Y yo le decía a mis amigos, yo no me voy a preocupar. Eso está en manos de Dios. Y yo oraba, yo oraba. Y claro, a veces decimos, voy a arrodillarme o tengo que orar dentro de la iglesia. No, yo iba camino a la universidad, yo iba hablando con el Señor, hablando con Dios. Señor, voy a esta materia. Tú sabes lo que pasa el próximo semestre. Quedan tres semanas, quedan dos semanas. Voy a inscribirme, incluso llorando. O sea, perdón. La oración llegó a ser más que una rutina. Sí, sí, sí. Tú lo, es tu vida, tu aliento, tu fortaleza. Ibas por, en cualquier lugar, ibas orando, poniendo en las manos de Dios. Lo que la Biblia llama clamando. Sí. Porque clamar es cuando tú derramas tu alma a Dios. No es una oración monótona o, digamos, de siempre. Es una oración que surge del corazón necesitado. Y Dios te escuchó. Sí, sin duda. De hecho, yo, para tratar de, digamos, entrar en Señor, necesito que me escuches. Entonces, muchas veces incluso imaginaba, que por supuesto que podía ser así, claro que sí, que iba hablando con alguien a mi lado. No iba hablándolo en voz alta solo o por las calles caminando, pero sí iba pensando en que realmente Dios estaba a mi lado y me estaba escuchando en ese momento en el que estaba pidiéndole. Gracias a Dios, la profesora Rosalba me ayudó muchísimo y fue una ayuda para mí. Yo me iba a su oficina y le hablaba de la Biblia. A ella le gustaba mucho la ciencia. Y yo le hablaba de lo que creemos como iglesia adventista, sobre creacionismo y todo ese tipo de temas. Ella, pues, es una persona muy creyente, católica. Y nos encontrábamos en el hecho de que había un Dios y que la fe es importante para el ser humano. Así es. Independientemente de la denominación que profesemos, todos tenemos el mismo Dios, al Dios creador, de infinito amor y poder. Así es, sí. Y creo que eso, ella, recuerdo una vez que tenía un problema con una materia, la materia no se podía cambiar. La persona que daba la materia, como el caso que les digo, se la trabajaba entre semana y solo tenía el sábado. Y yo comencé a orar. Y le decía a mis compañeros, no se preocupen, yo estoy orando para que esa materia la cambie. Mi iglesia oraba, todo el mundo oraba. Y ese profesor renunció. El profesor renunció ese semestre. La semana de inscripción renunció. Vieron a ver cómo hacemos para resolver esto. Y pusieron a un profesor los jueves en la noche, a las 9 y 40 de la noche. Era la hora más mala para ver clases. Salía a las 11 de la noche, una cosa así. Pero Dios respondió a la oración. Así es. Y yo a ella le dije, profe, si Dios pudo hacer esto conmigo, el próximo semestre, que tuve dos materias más adelante que iba a haber en sábado, yo le decía, las próximas materias también va a abrir. Y si usted está allí y usted sabe lo que yo creo, y ya me ha escuchado mucho hablarle de Dios, es porque Dios tiene un plan para los dos. Y ella, en el siguiente semestre, me preguntó, ¿qué pasa si yo no te cambio o no te ayudo a cambiar la materia que tienes el sábado? Yo le dije, bueno, profesora, aquí me tendrá hasta que me ayude a cambiarla, pero yo no voy a ver una materia un sábado. Para mí no vale la pena faltar a Dios, faltarle al día de reposo por una carrera. Dios sabrá qué hacer conmigo. Es muy importante el sábado porque forma parte de los diez mandamientos. Correcto. Eso es la columna vertebral de nuestro pacto con Dios. Así es. No porque al obedecer eso automáticamente ganes mérito, sino muy al contrario, porque Dios está contigo, te impulsa a obedecerle fielmente. Y eso te da el valor para poder tener firme tus convicciones, ¿cierto? Así es, así es, sin duda alguna. Bueno, pues eso, Dios me ayudó. Yo siento que el tiempo de estudiar en la universidad es muy bonito. Yo no tuve la oportunidad de estudiar en una universidad adventista, pero mi fe se fortaleció mucho más en una universidad no adventista. Yo siento que quizás en una adventista, no, pues no todo el tiempo es así, pero quizás hubiese sido más relajado en ese aspecto, ¿no? Y siempre tuve en mi cabeza, yo, pues, quiero servir a Dios en esta carrera, en esta área. En algunos momentos cuando me veía muy mal con algunas materias, decían, no, me voy a cambiar, pero luego les recordaba. Estoy aquí porque yo quiero servir a Dios en esta área. Ahora, tú tuviste una prueba muy grande ya para graduar, ya para donde definitivamente viste la mano de Dios, ¿no es cierto? Sí, y fue en esa ocasión cuando la profesora me preguntaba qué pasaría si yo no recibía ese cambio en la materia, ¿no? Y ella, supongo que había visto cómo Dios había obrado en las materias anteriores y ver mi convicción, y ella comenzó a hacer ese cambio. Como directora de escuela lo podía hacer, podía mover las materias, pero al mover ya ese orden, ese esquema que estaba estructurado, dañó los que venían antes y los que iban después. Entonces, algunos veían las materias en mi semestre, y venían materias el de atrás, estaba un poco distribuido, muchos no pudieron poner o inscribir materias de varios semestres porque chocaban en el horario. Y ella me decía, estoy haciendo esto porque quiero que te gradúes, pero me estoy metiendo en problemas con todo el mundo, con los alumnos, con la dirección de ingeniería de la universidad, pero necesito que salgas rápido para que te puedas graduar. Yo le decía, profe, yo tengo en mi cabeza que voy a servir a Dios con esto, así que usted es parte de esta labor, le decía yo a ella. Exactamente. Ella, unas semanas antes de graduarnos, ella era la madrina de la graduación. Ella entró al quirófano, algo sencillo, y salió y falleció. Ella falleció. La recordamos mucho y nos dolió mucho porque le queríamos, yo particularmente le tenía mucho cariño a esa profesora. Amén. Fue, yo digo que fue usada por Dios. Amén. Y Dios la tocó en algún momento, ya en el cielo sabré si le aceptó al Señor, ¿no? Amén. En su corazón, pero sin duda alguna sé que creía en Él. Y eso es importante. Amén. Queridos amigos, ustedes ven cómo Dios está en tu vida guiándole, guiándote, si tú, si tú se lo permites en oración, si tienes esa confianza de abrirle tu corazón a Dios, Él hará lo que tú no puedes hacer por ti mismo. No resta que tú hagas tu esfuerzo, sino sencillamente Él va a hacer lo que tú ya no puedes hacer. Por eso te invitamos a que juntos formemos una red de oradores, digámoslo así, de personas que oran los unos por los otros. Y envía tus pedidos de oración a este programa y también tus agradecimientos porque iniciamos el año nuevo con bendición y con gratitud y con la presencia de Dios en nuestras vidas, que eso es lo que fortalece nuestro ser. Así que envía tus pedidos de oración. Recuerda que hay un grupo de preciosas damas que estará orando por ti y yo también. Agradecemos muchísimo esa confianza que nos dan en sus hogares para que oremos por sus necesidades y también por todas las buenas cosas que el Señor les ha dado. Y entonces, resulta que ustedes tienen un cúmulo de bendiciones durante este año y los años anteriores. Por ejemplo, ¿cómo es que llegaron ustedes a conocerse? Yo supongo que también es algo del producto de esas oraciones. Claro que sí, claro que sí, pastor. Uno anhela siempre una compañía, una ayuda idónea, especial, que el Señor te la dé. Y claro que sí, estábamos orando por eso. La primera vez que yo vi a Abriel fue a mediados del 2013. Y fue en el marco de una actividad de la iglesia, un retiro. Y lo vi un viernes en la noche. Yo estoy sentada en las bancas de la congregación y él pasó de un extremo a otro porque estaba colaborando en lo que era el sonido. Pero no a propósito, ¿verdad? Yo creo que no. Y entonces yo lo vi y yo dije, ¡ay, ese muchacho! Está como simpático, mira, y está ocupado allí, ayudando. Sin embargo, no sucedió más nada. Después de que pasaron dos años, en el 2015 fue que nos hicimos más amigos y de la amistad, bueno, surgió el noviazgo. Y entonces ya lo estamos contando hoy que tenemos cinco años de casados. Así que tú orabas y tú también orabas. ¿Y qué decías tú a Dios? ¿Qué decías tú a Dios? Quería que el Señor me ayudara a discernir, ¿verdad? Es importante para saber quién puede ser, quién no puede ser, esa persona que ha de compartir la vida con uno. Sin embargo, es probable que ahora está viendo este programa alguien que no es cristiano, que no es adventista. Y entonces nos está escuchando nosotros que decimos que nacimos y crecimos en un hogar adventista, pues yo le quiero decir a ellos que no importa que ellos no sean adventistas, porque el Señor conoce lo más íntimo que hay en nosotros. Amén, amén. Y Él escucha un clamor sincero. Amén, así es. Entonces... Cualquiera que sea la denominación religiosa que profesa uno, cuando tú clamas de lo más profundo, sinceramente a Dios, al Dios de lo imposible, al Dios creador, al Dios redentor, Él te oye. Y hay una promesa hermosa, ¿no? Que el que invocare el nombre de Dios será salvo. Amén. Porque lo hace de corazón. Dios se encargará de guiarlo, ¿no? Qué maravilloso. Es el poder de la oración que Cristo hizo posible a través de su sangre preciosa. Es así. Y se aplica a todos los ámbitos. Y Dios es galardonador de los que le buscan, de los que le buscan de corazón. No importa el color de tu piel, no importa tu cultura, no importa la denominación religiosa, Dios mira tu corazón, tu sinceridad de propósito. Y te da buenas cosas. Y personas. Y personas. ¿Verdad? Porque los regalos de Dios más grandes son personas. Y el regalo, uno de los grandes regalos que Dios me dio con Noe, es la oportunidad de seguir ejerciendo el servicio para él. Cuéntanos algo de eso. Bueno, hemos podido trabajar juntos dentro de la organización de la iglesia, en el área de las comunicaciones, que a ambos nos apasiona. En diferentes niveles de la iglesia, desarrollando, grabando, haciendo diferentes actividades, eventos. Y es algo que nos gusta, no nos pesa. Dicen que uno, si comienza o consigue algo que te gusta, nunca trabajarás en toda tu vida. Y eso nos gustó, nos gustaba. Pero mucho más, Dios nos dio la bendición, no solamente de conocernos, por lo menos en mi caso, yo le pedí al Señor que fuese una persona que amara servirle y que quisiera hacerlo conmigo. Amén. Y eso fue, pero... Fue como anillo al dedo. Quiero decirte que las oraciones que ustedes dos hicieron, se quedan cortas. Porque Dios siempre da más allá de lo que pensamos o entendemos. Así es. Y todavía faltan este año 2022. Sí. Todos podemos enfrentar este año con optimismo, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Y cómo llegaron ustedes aquí? Cuéntenos. Brevamente, quizás. Es una historia de mucha oración. También. Amén. También es una historia de mucha oración. Bueno, pues trabajábamos en algunas áreas y queríamos seguir creciendo profesionalmente y en el servicio a Dios, ¿no? Y comenzamos a orar. Comenzamos a orar, a orar, 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 orar. Constantemente orábamos. ¿Por qué queríamos? Pues que Dios nos mostrara a dónde quería que fuéramos, ¿no? O sea, ustedes sabían que iban a, tenían o querían salir. Sí. Sí, queríamos salir de Venezuela porque queríamos seguir desarrollándonos profesionalmente para servir al Señor en otras áreas mucho más amplias, ¿no? Y estuvimos durante un año orando, orando por eso. Y, bueno, en ese periodo de tiempo, ¿qué hacíamos o qué estuvimos haciendo, no? En ese periodo de tiempo. Nos estuvimos preparando porque cuando uno ve lo que el Señor hace en otras experiencias a lo largo de tu vida, uno siente paz, siente tranquilidad de que Él está al control. Amén. Y entonces, como queríamos irnos, teníamos que prepararnos, aunque no supiéramos a dónde nos íbamos a ir. Empezamos, sí, por vender los enseres de la casa. Un año antes de salir, ustedes ya empezaban a vender. Sí. ¿Por fe? Por fe, amigos, por fe. Claro, porque cuando surge la oportunidad no hay tiempo de vender las cosas. Entonces, bueno, vamos a ir vendiendo esto, pusimos esto en venta y aquello y aquello. Y las cosas se fueron vendiendo, sí, paulatinamente. Y seguíamos orando porque siempre sabíamos que queríamos irnos, pero no a dónde. Y algo muy importante es no caer en el desespero, ¿no? El Señor tiene un momento específico para orar y para responder, ¿no? Entonces, nos encontramos orando, actuando en este sentido de vender las cosas. Y luego, en el mes de mayo de este año 2021, llegó la respuesta. El mismo Señor mueve las piezas. Amén. Nos llevó a conocer personas, a trabajar con personas. Y entonces, a la vuelta de un mes, estábamos conversando con personas de este lugar, de la Universidad de Montemorelos. Y supimos que este sería el lugar y tenemos ya cuatro meses que llegamos aquí. Amén, maravilloso. Sí. Yo creo que mucha gente que nos está mirando tiene expectativas positivas de lo que va a venir en el 2022. Pero hay otras gentes que, por situaciones especiales que viven, ya sea asuntos de problemas físicos, económicos, emocionales, familiares, inclusive políticos o legales que vive, puede que este 2022 se presente un poquito turbio. Y algunos quizá que están viviendo bajo la sombra de la soledad, la depresión, puede ser que el año 2022 ofrezca un panorama tétrico, oscuro de la vida. Ahora, ¿qué le dirían ustedes? Ustedes están jóvenes, no tienen ni una cana, ni una ruga, y otros ya no estamos en esas condiciones. Pero, ¿qué les dirían? ¿Qué les dirían allí en la cámara? ¿Qué les dirían ustedes a esa gente con respecto a su fe? Porque ustedes, al estar vendiendo, un año antes de saber a dónde ir, ustedes estaban haciendo lo que Dios les mandó al pueblo israelita. Cuando tenían atrás al ejército de Faraón, y tenían las montañas, el mar, no había dónde moverse, y clamó Moisés, Dios le dijo, di a los hijos de Israel que marchen. Hay momentos de orar fervientemente, y hay momentos de acción de fe en oración. Sí. Porque también se actúa en oración. Así es. ¿Qué le dirían ustedes? Bueno, en primer lugar, definitivamente mientras uno respire, mientras haya vida, hay esperanza. Amén. No es una frase cliché, es así, es así. Y no importa cuál sea el credo religioso, no importa cuál sea la edad, Dios siempre está allí presto, esperando a nuestro llamado sincero para socorrernos. Pueden ser pruebas de este estilo, de universidad. Puede ser porque estás soltero, porque estás viudo, porque te divorciaste, y quieres conseguir a una pareja. Incluso allí él se ocupa. Amén. Puede ser por un problema de salud. Amén. Mientras hay vida, hay esperanza. Solo Dios está esperando por nosotros, por nuestro llamado. Amén. Queridos amigos, mientras ustedes envían los pedidos de oración y también sus agradecimientos por el nuevo año que iniciamos, vamos a escuchar una melodía de Javier Rosales, Me levantaré. Y mientras lo escuchen, envíen sus pedidos y agradecimientos al programa que estarán saliendo allí en una cintilla para que ustedes puedan acompañarnos a orar durante esta semana por estas peticiones de oración. Y formemos una red de personas que oran los unos por los otros para que la gloria de Dios sea vista en este mundo durante el 2022. Escuchemos. El cielo que empieza a rugir con nubes grises y humedas, El cielo que empieza a rugir con nubes grises y humedas y humedas y humedas y humedas y humedas, El cielo que empieza a rugir con nubes grises y humedas y humedas y humedas y humedas y humedas y humedas y humedas. El cielo que empieza a rugir con nubes grises y humedas 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 y humedas. al pie de tu cruz, viviendo y confiando en lo que dices tú, me levantaré. Mi riso se mueve y se rompe, la paz de mi alma se hiere y corrompe, luz en el cielo y presagio de muerte se mira al andar. Gritos de desesperanza llenan mi oído y mi corazón, mas cierro mis ojos y por un momento te canto canción. Y pese a que estoy aterrado, no habrá motivos para renunciar. Y aunque haya perdido mis fuerzas, me levantaré, me levantaré. Estaré en el abrigo de Cristo y bajo la sombra del hombre potente esperanza mía. Castillo mío, confío en ti. Dar el amor motor a mi lado, mientras esté humillado y postrado, al pie de tu cruz, viviendo y confiando en lo que dices tú. Estaré en el abrigo de Cristo y bajo la sombra del hombre potente, Esperanza mía, esperanza mía. Esperanza mía, castillo mío, confío en ti. Esperanza mía, castillo mío, confío en ti. Gracias por esta hermosa melodía que nos levanta el ánimo hacia el trono de la gracia de Dios. Vamos a orar y agradecer a Dios por este año que vamos iniciando y también por el que ya pasó. Para que Dios nos haya llenado de sabiduría para poder mejorar en todas las cosas, especialmente en nuestros hábitos de vida, nuestros hábitos devocionales, de consagración y también nuestros hábitos físicos, emocionales, en familia. Un cambio que solo con la ayuda de Dios, solamente con la ayuda de Dios se podrán realizar. Esos cambios y es necesario mejorar en el 2022 y por ello vamos a orar y agradecer a Dios. Dios, Abdiel, ¿puedes orar? Sí, sí. Sí, vamos a encrenar el rostro allá donde estás y vamos a orar, vamos a entregarnos a Dios, vamos a derramar nuestra súplica a Dios de lo imposible. Oremos. Te agradecemos, Señor, porque en este 2021, con pruebas, con algunas enfermedades, quizás de algunas personas que nos están viendo, dificultades en la vida, Señor, aún así, Tú has estado con nosotros. Tu bendición ha estado constantemente derramada en nuestras vidas. Amén. Y ahora que comienza, Señor, un nuevo año, con desafíos también en el porvenir, te pedimos que puedas seguir adelante de nosotros, Señor, para abrirnos el camino en las cosas que tenemos por delante, quizás dificultades que aún no sepamos, las que ya sabemos. Ve adelante, Señor, para abrir las puertas. De igual forma ve atrás, Señor, para que Tu protección siga también con nosotros. Y las personas que nos ven a través del canal, sé con ellas también, Señor. Amén. Que Tu Santo Espíritu pueda vivir con ellos, que puedas morar con ellos y que puedan tomar la oración, Señor, no solamente como hablar ya, sino que sea una conversación con el ser omnipotente de este universo que sin duda alguna tiene el poder de darnos las bendiciones que le pidamos de acuerdo a su voluntad. Amén. Y pedimos, Señor, que cada una de sus necesidades, de cada una de sus peticiones financieras, de salud, como hablábamos hace rato, legal, cualquiera sea, Señor, su petición, escúchalos, por favor, y también darles la oportunidad de desarrollar su oración, de desarrollar su fe, para poder comunicarse contigo y que puedas tú también, Señor, estar en sus vidas. Amén. Acompáñanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, queridos amigos, gracias familia, por compartir sus experiencias con Dios a través de la oración a todos nuestros amigos. Un gusto, gracias por la invitación. Gracias por invitarme. Queridos amigos, les voy a desafiar con una promesa para esta primera semana del año 2022. Es una promesa que se encuentra en Romanos 8, 32, que dice, Al que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y es que como Dios ya entregó al más precioso tesoro del cielo, que es su hijo amado, para que nosotros creamos y lo aceptemos, porque él es el que nos da el poder de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece durante este año. Él es la esperanza de gloria, Jesucristo en ti. Y cultivar esa amistad en oración es el punto neurálgico del éxito para este año, para tu vida, para tu profesión, para tu familia.